hola mi gente espero que estén bien yo estoy muy contenta acabando de despertarme para comenzar mi día y hoy desperté pensando en todas las mujeres que me inspiran hola mami bendición y yo te bendice cómo estás bien preparándome aquí para hacer la comida en estos días que he tenido un poquito de tiempo libre me ha puesto a pensar que la vida me ha regalado la oportunidad de conocer a mujeres maravillosas y sabes que eres una de ellas verdad que eres una profesional de primera y es una de las cosas que más me inspira a seguir organizándome y trabajar duro en esta aventura hay gracias hija tú sabes que yo a ti también te quiero y te admiro por todo lo que estás haciendo y te deseo éxito gracias madre naturaleza te amo mi prima meli se representa otra fuente de inspiración y representa el legado que han dejado todas mis primas de parte de padre de parte de madre en mi vida independientemente de la experiencia que estén viviendo siempre se han enfocado en hacer lo que les apasiona hacer lo que le toca hacer me siento bien bendecida de poder contar con con esa marca y ese legado que ellas han dejado en mí llegó el fin de semana sábado y mi momento preferido son las clases con de los piñones clases de pasarela estoy aquí en silhuete dam studio hola gracias hemos estado hablando de las mujeres que me inspiran y definitivamente Denise es una de ellas me inspira muchísimo su visión de lo que debe ser Miss Universe Puerto Rico y creo que es una persona sumamente profesional tiene un ángel y lo más que me gusta de ella es que siempre procura que todas las chicas que llevamos este título mantengamos nuestra autenticidad otra de las mujeres que me inspira es mi amiga Dianely Rivera saco este tiempito para agradecerte por toda tu ayuda y no sé si te lo he dicho anteriormente pero eres una de las mujeres que más me inspira me siento orgullosa de ti pero tú no sabes a donde yo me paro este fiel la ves tu alegría es es tan contagiosa y más allá de eso tu apoyo en todas las etapas de mi vida ha sido incondicional nuestra amistad es tan tan especial no tengo la menor duda de lo siguiente las mujeres puertorriqueñas que me han acompañado en el día de hoy que han tenido la oportunidad de escuchar un poquito de ellas y quizás hasta verlas son mujeres emprendedoras son mujeres con una motivación increíble y sobre todo mujeres que creen en el desarrollo de otras mujeres así que yo estoy súper feliz de poder contar con la compañía con el apoyo de mujeres de este tipo que creo que son el tipo de mujeres que todas deberíamos ser las mujeres que confiamos en lo que somos nosotros mismas en lo que tenemos para aportar pero más allá que confiamos también en el valor y en el potencial que tienen las mujeres que nos rodean